hola chatarreros cómo están como ya había anticipado algo en instagram hoy les voy a mostrar herramientas neumáticas de la época de mi papá está la compró mi viejo yo no las uso mucho ahora por las razones que les voy a comentar esto tiene ventajas por sobre lo eléctrico que en la duración no es cierto imagínense que esto no tiene motor tiene solamente la turbina rodamientos para el movimiento este talado tiene inversión ahí de giro se lo mantiene con un poquito de aceite no más ahí tienen para aceitar si ustedes ven aceite o el aerosol lubricante y esto tiene una vida útil tremenda cierto porque no tiene casi desgaste si lo mantenemos bien lubricado ahora vamos a las desventajas cuál es el problema de esto que tenemos que tener mucho caudal de aire tenemos que tener mucho caudal de aire porque esto al accionar el aire pasa por una turbina genera la rotación y sale el aire o sea que estamos continuamente consumiendo aire he visto que lo usan mucho en empresas que ya tienen grandes compresores o depósitos que tienen líneas de aire ustedes han visto metalúrgicas grandes que en cada columna pueden tener línea de aire línea de luz y línea de agua pero para hobby para que yo lo ocupo me complica porque tengo que aprender un compresor grande y tener bastante caudal para alimentar estas máquinas está por ejemplo dice máximo 90 pci no recuerdo ahora la conversión pero yo lo uso más o menos en 4 kilos al compresor y me da me da buen rendimiento ahora la vamos a probar le voy a mostrar cómo funciona como siempre pero ya les digo esas son las ventajas y desventajas como duradilidad es eterna los precios estuve mirando y son casi igual que una herramienta eléctrica pero recuerden lo del aire tienen que tener un compresor muy grande para alimentar bueno conectamos acople rápido ahí tiene la inversión vamos a colocar una mecha y probamos vamos a colocar una mecha ahí pudieron ver una mechita de 7 no es muy rápido pero claro necesita mucho aire pero se puede trabajar continuo le vuelvo a reiterar el tema de la alimentación de aire acá tiene la inversión es una máquina para tener en cuenta ahora le voy a mostrar la amoladora recta que ésta sigue la hemos usado un poquito más porque tiene más de más usos ahí está y le vamos a colocar una piedrita para usarla a la amoladora recta sí y sí sí y sí sí y y y bueno amigos como vieron en esta pequeña reseña estas son las herramientas neumáticas que tengo en el taller vieron que ya le costaba a lo último gastar porque ya me estoy quedando sin aire como les repito es mucho el consumo de aire y bueno mi compresor está un poco bajo así que le cuesta recuperar por eso cuando tienen estas herramientas lo ideal es tener un tacho de reserva si ustedes tienen un tacho de reserva ahí sí pueden utilizarla por mucho tiempo repasamos entonces ventajas durabilidad por ahí otra ventaja que yo no me di cuenta de decirles es que tampoco tenemos riesgo de choque eléctrico porque esto no trabaja con electricidad sino con una manguera de aire así que podemos estar trabajando en un lugar húmedo o que haya riesgo para lo que sea la parte eléctrica y lo podemos usar tranquilo la durabilidad es muchísima así que bueno después por lo demás ya les digo si es como hobby no le va a rendir porque van a tener que tener un compresor que tenga un muy buen caudal para alimentarla ahora si es una empresa si son mucho más duraderas mucho más difíciles de romper espero les sirva amigos este breve vídeo son herramientas que tengo de la época de mi padre hay muchas cosas para mostrar yo sé que a ustedes les gusta ver así que bueno les muestro y me comentan lo charlamos entre todos y vamos aprendiendo entre todos nos vemos gente gracias por el aguante siempre